Esto no es un secreto, pero en Colombia, hoy hay más celulares que personas. Nosotros pasamos de ser el país del sagrado corazón a ser el país de los smartphones. Sea su tío, su abuela o la persona que tenga más años en su casa, probablemente tendrá un aparatico por el que ya puede descargar aplicaciones y comunicarse con un montón de gente. En cifras ya somos más de 55 millones de líneas de telefonía celular las que tenemos en nuestro país. De esas, 10 millones tienen conexión a Internet banda ancha y se espera que aproximadamente para el 2018 sean 28 millones de líneas conectadas a alta velocidad. Bueno, igual, conectados o disponibles las 24 horas, porque es que ya no solo utilizamos los teléfonos para llamar, sino que también los utilizamos para WhatsApp, para Messenger, por lo menos en la parte de Facebook, porque ya el otro de MSN se acabó. Entramos a redes sociales, descargamos aplicaciones, miramos información, algunos contenidos más los descargamos a nuestros celulares o incluso navegamos por algunos de los sitios que antes utilizábamos dentro de nuestras computadoras. La relación con los celulares se volvió tan estrecha que para muchos es lo que nos despierta por la mañana, otros es lo último que ven en la noche antes de acostarse y estos aparaticos están robando definitivamente la atención de nosotros durante todo el día. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que ya nosotros que tenemos este tipo de dispositivos y que antes nos sentíamos súper poderosos con ellos y como intocables, ya los smartphones son los más vulnerables a cualquier tipo de ataque informático que puedan tener. Usted podría infectarse mucho más fácil en su celular que en un computador, o por lo menos eso es lo que está sucediendo en este momento, porque gran parte de los dispositivos que están andando por el planeta en nuestros bolsillos ya están infectados de algún tipo de virus. Y estos virus, Sebastián, lo que pueden hacer es robarse nuestra información, se pueden robar también nuestros datos o pueden llegar a bloquear también nuestros dispositivos móviles. Yo siento igual, Sebastián, que hay un asunto un poco de educación informática y es que somos un poco irresponsables, a veces demasiado ingenuos y le vamos dando clic a cualquier cosa sin pensar antes de hacerlo. Vea, antes o bueno, hasta hace algunos años o unas pocas semanas, el mayor peligro que nosotros teníamos en la Internet era el tema de los contenidos para adultos mayores de 18 o de 21 años. Entonces ahí la gente entraba, hacía clic en un montón de contenidos y listo, con darle like o con darle descarga a cualquier tipo de contenido, uno se infectaba y ya ahí finalmente entraba en ese círculo vicioso donde no solo usted se infectaba, sino que infectaba a todos los que estaban viendo a esa mujer ahí dormida. Pues el peligro, Sebastián, ya va mucho más allá y no está solamente para las personas que visitan páginas de contenido para adultos, como usted lo llama, mi querido amigo, sino que la publicidad ahora se volvió la fuente de contenido malicioso principal. En una investigación que realizó la empresa de seguridad Blue Coat, indicaron que los anuncios web superaron a la pornografía como la forma más común en la que los usuarios nos encontramos con una amenaza de virus para nuestros dispositivos móviles. Usted como usuario de Internet que en cualquier momento por cosas de la vida se le desliza el dedo y le hace clic o presiona en cualquiera de los vínculos, pues lo único que tiene que hacer es desconfiar. ¿Se abren ventanas emergentes? Entonces, desconfíe. ¿Alguien le habla que usted no conozca? Desconfíe. ¿De pronto se le empieza a descargar un PDF de la nada? Desconfíe. ¿Quién envía el número celular para descargar cualquier tipo de contenido? Desconfíe. ¿Le habla a alguien diciendo que es Cristina Incapié? Eso sí, desconfíelo muchísimo. No es muy probable que pase. Porque no le hablo a nadie. Sebas, pero no, tampoco la cosa es tan dramática. Si hacemos un análisis de seguridad y de vulnerabilidad, pues podríamos pensar que igual los dispositivos móviles todavía son un poco más seguros que los computadores. Sin embargo, claro que vale la pena la alerta que le hacemos hoy en versión beta porque cada vez los hackers negros están creando mayor contenido malicioso que pueda vulnerar la seguridad de nuestros dispositivos móviles. Vamos a hablar de la historia de los virus. Empecemos por el primer virus, por lo menos para el tema telefónico o de dispositivos móviles, que es el llamado Timofónica, que se originó en el año 2000 en España y enviaba mensajes de texto SMS a miles de usuarios con el mensaje Información para usted, Telefónica te está engañando. De ahí salió obviamente pues un artículo. Así lo decía el periódico El País. Mi querido Sebastián, hace 16 años hablando sobre los gusanos informáticos en los celulares, abro comillas, dice, La estirpa de los virus y gusanos que se propagan a través de Internet con un mecanismo parecido al I love you, que hace cerca de un mes hembro del pánico en los sistemas informáticos de todo el mundo, parece no tener fronteras ni fin. El gusano llamado Timofónica se presenta en forma de fichero anexo on e-mail y procede a instalarse en el sistema acompañado de dos componentes extra que porta embebidos en su propio código. Una carta de protesta contra el conocido operador de telefonía y un peligroso programa llamado cmos.com que en el siguiente arranque elimina todos los datos acelerados en el disco duro, pero sin lugar a dudas la peculiaridad más sobresaliente de Timofónica se encuentra en su capacidad de enviar mensajes por medio del protocolo SMS a teléfonos móviles. Aprovechando esta característica, el gusano informático genera un número de teléfono al azar al que le envía el texto informa que Telefónica te está engañando y repite esta operación cada vez que envía un e-mail portador por medio de Internet a nuevos destinatarios con el presunto objetivo de colapsar la red. Y como usted se imaginará, Timofónica no fue el único gusano o el único virus que se instaló en diferentes dispositivos alrededor del mundo. Pasaron cuatro años para que otro de esos virus se instalara en muchos de los teléfonos móviles alrededor del planeta o de los teléfonos móviles alrededor del planeta. Fue en julio de 2004 cuando un virus a modo de prueba llamado Kavir se instaló en muchos de los dispositivos y acortaba la vida útil de la batería. ¿Cómo funcionaba? Encendía su red Bluetooth y de ahí empezaba a buscar diferentes dispositivos que usted tuviera cerca. Precisamente así era que se podía compartir de un celular a otro o no compartir, podía infectar un celular y a otro celular y lo que hacía era simplemente pasar de un punto A a un punto B a través de redes Bluetooth y de esa manera echaba a perder el teléfono celular del que tuviera cerca. Después en el 2005 apareció ComWarder, que este era conocido como el primer gusano que era capaz de propagarse entre dispositivos mediante los mensajes MMS, tanto mediante el sistema 3G como por Bluetooth. Solamente afectaba a los dispositivos que trabajaban con el sistema operativo Symbian OS serie 60. Igual hay otro que es Skulls, que es un fragmento de un código troyano que una vez descargado, pues este virus reemplazaba todos los íconos del escritorio por una calavera y adicional a eso inutilizaba todas las aplicaciones del teléfono incluyendo la recepción y envío de mensajes cortos de texto y mensajes enriquecidos, que en este caso eran los MMS de su época. Adicional, ojo a este, que se llamaba el Drawing Kung Fu, que es un troyano que está incluido en las aplicaciones de Android y al ser ejecutadas obtenía privilegios o obtiene privilegios de la carpeta raíz de Android. ¿Qué es lo más importante? Que hasta ahora, si usted intenta acceder a esa carpeta raíz, hay muchos pasos de seguridad para que usted no se pueda tirar el teléfono. Eso lo hacen por seguridad del dispositivo. Pero este tipo de troyano lo que hace es ir directamente hasta ese punto, estropea totalmente el teléfono, instala un archivo llamado com.google.search.apk, contiene una puerta trasera y permite eliminar fricheros, abrir páginas de inicio suministradas, abrir direcciones web, descargar e instalar paquetes de aplicaciones y el virus adicional a toda esa tragedia que arma, recopila y envía a un servidor remoto todos los datos sobre su terminal. Pero tranquilo, mi querido amigo, que no todos los virus de los que estamos hablando son solamente para los teléfonos que funcionan con sistema operativo Android. A los iPhone no les da virus. Ay, mi querido amigo, le voy a presentar este hermoso virus llamado iKey. Es el primer gusano conocido para las plataformas de iOS, y se propaga intentando acceder a otros dispositivos mediante el protocolo SSH. Ese es el gusano. Primero, a través de la subred en la que está conectado el dispositivo y una vez infectado el equipo, lo que hace es que sustituye tu fondo de pantalla por esta hermosa foto del músico británico Rick Astley. ¿Cómo la ves? O sea, el virus es que te instala este man en el fondo de pantalla. Sí, claro, cuando el virus te ataca, lo que va a ser una de las cosas para que te des cuenta es que te va a cambiar el fondo de pantalla y tú vas a ver a este músico británico en tu celular. Bueno, el gran problema viene que para descargar aplicaciones, para acceder y compartir algún tipo de datos, como si nada, nosotros tenemos que ser muy precavidos y nuestras cuentas bancarias y algunos negocios pueden verse vulnerados. En los últimos años, el desarrollo de software malicioso a través de dispositivos móviles creció en una cifra de 1.400% y se conocen casi 13.000 códigos maliciosos destinados a atacar, infectar, destruir y robar. Dicen, Sebas, que una de cada cinco ocasiones en las que un usuario de móvil entra en contacto con estos códigos es a través de un anuncio de Internet que luce perfectamente legal, claro, objetivo y real, pero que generalmente lo que hace es que lo conduce a usted a otra página o a descargar otra aplicación que generalmente es la que tiene el contenido malicioso o que nos puede llevar como usuarios a esos lugares que tienen un contenido malicioso. Los anuncios tienen aproximadamente un 12% del contenido que es comprometedor en el tema de virus, pero son responsables de casi el 20% de los ataques. Cuando un dispositivo o por lo menos cuando uno de estos virus está diseñado para un dispositivo el dato apunta a que más del 70% está enfocado directamente a dispositivos de Android mientras que el 14% está diseñado para iPhone. Si se pregunta el resto, está diseñado para las otras plataformas que están algo olvidadas dentro de las que se incluyen, si usted alguna vez lo tuvo, el sistema operativo de BlackBerry y también está por ahí Windows Phone que sufren también de esta amenaza de los virus a través de teléfonos móviles. ¿Por qué es tan pequeño? Pues porque no hay una base tan grande de usuarios y muchas veces cuando van a robar información necesitan robar de muchos usuarios para obtener un dato interesante. Aquí en Versión Beta le recomendamos a usted sobre todo que no le dé clic a cualquier cosa que le envían. No se confíe del antivirus que puede tener su teléfono o celular porque muchas veces no son suficientes para acabar con estos virus. Así que no le dé clic a todo lo que le llega, cadenas en WhatsApp, videos de cualquier usuario que usted desconoce. Desconfíe especialmente de su familiar más cercano. No le creas, Sebastián Misa. Es que son los que normalmente envían más cadenas. O sea, las cabezas de familia, madres y padres, son los que normalmente llenan más de cadenas muchos de los mensajes de WhatsApp. Es en serio. Tenga cuidado con las aplicaciones que descarga. Yo insisto, no le dé clic a todo lo que le llega a su Facebook, ni a su WhatsApp, ni en los mensajes de texto, cuando esos mensajes que llegan y le dicen a uno con cadenas, claro, y le dicen haga clic en esta página porque ganó algo y ese tipo de cosas, por favor, piénselo dos veces antes de dar clic. Pero no solo de estas recomendaciones hablaremos hoy en Versión Beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde las falsas noticias en Internet despiertan la curiosidad de los humanos, veremos... Titulares sensacionalistas llamado ClickBite. Salimos a la calle y nos encontramos con un pegamento que pega de todo y se lo mostramos en Tecnología de la Calle. Y en lo más viral tendremos el lanzamiento de la misión ExoMars 2016 que llegará a Marte en siete meses y una aplicación para ver cómo combaten los científicos más tesos de la historia de la universidad. Otro de los ganchos que están rodando muchísimo en los últimos tiempos en redes sociales y que definitivamente despiertan nuestra curiosidad son esos titulares que dicen algo así como te vamos a mostrar cinco cosas asombrosas. La tercera no te la esperabas. No, eso no existe. O sea, cosas como la que le voy a decir a continuación son las que realmente existen en Internet. Si quieres saber cuál es la verdadera fórmula para conocer los titulares engañosos de Internet, no se mueva porque en Versión Beta a la vuelta hay aún más. La tercera no te la esperabas. Saludos a los que nos andan buscando y saludando por redes sociales y opinando en arroba o versión beta TV en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí seguramente todos los días ustedes encuentran cosas como imagínense cinco cosas que no sabían de Cristina Incapié de Versión Beta. El tercero lo sorprenderá. ¿Ustedes le darían clic? ¿Ustedes leerían ese tipo de información? Eso no existe. Que no vea. ¿Quién escogió esa foto? Muchachos, ¿por qué me hacen esto? Es que cinco cosas que... Y eso lo escribiste tú, Sebastián, ¿qué estás diciendo de mí? A ver, primero, no hay cinco cosas que la gente deba saber de mí, además de las que yo ya de por sí cuento en Versión Beta. No, hay cosas, por ejemplo, que no sabemos. Mira, ya hay 86 personas que han comentado. ¡No! Y desde este mismo instante, Fox Nation va a empezar a subir su tráfico significativamente porque hay cinco cosas que no sabíamos de ti y la tercera nos va a sorprender. A ver, mi querido amigo, yo creo que esto más bien lo que es es un titular sensacionalista que busca llevar a la gente a otro tipo de información que no es precisamente las cinco cosas que hay que saber sobre mí. No, no, no. A ver, la verdad es que esto no es noticia basura. La verdad es que este tipo de información es relevante para muchos de los usuarios y al final la gente le da clic. O sea, le pica la curiosidad y eso ayuda a generar clic. Y adicional, si tú lo notas aquí, está en una web prestigiosa, hace parte del conjunto de Fox y ahí vas a poder ver que obviamente se interesan por contenidos, tanto en español como en la columna derecha en inglés. Es un portal en diferentes idiomas. ¿Por qué será que sospecho, Sebastián, que esto es a lo que se llama clickbait, que es algo así como el cebo del click? Y lo que se utiliza es precisamente como una carnada, digamos, para que la gente caiga, haga clic en este artículo cuando la información que vas a escribir aquí de mí es basura. Di la verdad. Bueno, te reconozco la verdad. Eso es un gran paso. Es que tú trabajas en eso, ¿cierto? Tú vendes publicidad, por eso hiciste esto. De momento, una cosa es vender publicidad, otra es vender basura. Tranquila. ¿Y entonces por qué haces esto conmigo? En realidad este tipo de noticias la hicimos para poder graficar desde el 8 de febrero del 2016 las diferentes situaciones que se podían vivir en el entorno informático y una noticia que puede ser enganchada con un titular idiota o trivial o banal puede generar muchísimos clicks y ahí se puede vender publicidad. Aquí porque no alcancé a venderla, pero perfectamente pude haberse lo vendido a una energizante o a una empresa de café. Con esa cara, sí. Sí, un revitalizante facial también. Sebas, está muy de moda esto del kickbait, pero tenemos invitado precisamente para hablar del tema aquí en Versión Beta hasta hoy con nosotros Hernán Restrepo. Hernán es periodista del periódico El Colombiano y trabaja como social media manager en Leo Burnett Call y además es colaborador de Arroba Ética Segura. Hernán, bienvenido a Versión Beta, ¿cómo estás? Hola Cris, hola Sebas, ¿cómo están? Gracias por invitarme a Versión Beta, una alegría estar con ustedes aquí conectados de Bogotá. Qué bueno tenerte por aquí Hernán, contanos vos qué sabes mejor de todos estos temas, ¿de qué se trata esto del clickbait? Bueno, para entender el clickbait hay que entender primero que todo el modelo de negocio de los medios de comunicación en Internet hoy en día y consiste básicamente en que muchas personas visiten sus páginas web para que la publicidad que tienen ahí servida, formatos de banners, invasivos, pero por lo general banners, pues sean consumidos por los visitantes de las páginas y esta publicidad pues le representa al final dinero a los medios de comunicación. El clickbait no hace necesariamente referencia a titulares que enlacen a noticias falsas, no necesariamente el destino es una noticia falsa, sino que a veces y muy frecuentemente es simplemente una técnica que los medios utilizan para no publicar el titular completo, la noticia completa en el titular, sino solamente un anzuelo y que el usuario termine haciendo click para entrar a la página web y consumir la información en su totalidad de ahí y que el medio pueda vender su publicidad. Hernán, vemos que es un tema muy frecuente, que siempre hay una construcción de un titular, una noticia, cierto tipo de elementos dentro del trino o dentro del post de Facebook. ¿Hay como una normativa o hay ya una regla o hay un uso común para este tipo de anzuelo que se lanza? ¿Hay unas palabras específicas o un tipo de construcción vos que estás más metido en el tema? Pues lo problemático del clickbait es que le termina ocultando información al usuario para que haga clic en la información y vaya a la página web. No hay una estructura como tal, sino lo que debe hacer o lo que suele hacer el community manager del medio de comunicación es no poner la noticia completa en el titular, ponerla más bien a manera de adivinanza para que para resolver esta adivinanza el usuario tenga que entrar a la página web y conocer la noticia. Complema de esto es que funciona, ¿sí? Y funciona para atraer visitantes únicos a una página web y terminan aumentando las visitas de esta página web que utiliza este tipo de estrategia para atraer visitantes. El problema es que no es ético y lo que nosotros defendemos desde la red ética segura de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo es que el periodismo es un servicio a la comunidad y cuando tú, un titular, no das la información completa sino que utilices la noticia como un anzuelo para atraer visitas, te estás burlando del lector, lo estás tratando como un tonto, como un estúpido y lo estás utilizando para que se consuma esa publicidad que tienes servida en tu sitio web. Entonces, eso es muy problemático todavía, es que los usuarios están dando cuenta de eso y están cansados y han comenzado a crear cuentas de Twitter como el Anticlicks o Save to a Click en inglés o aquí en Colombia tenemos la cuenta arroba trino como la FM que se dedican a burlarse de esta forma tan absurda de titular y de creer que los lectores son unos tontos. Vamos a ver algunos de los ejemplos, Hernán, y nos vas contando también algunas de las cosas que tú vas viendo o que has visto, porque ahí hay un fenómeno particular y es como si bien tú dices no es ético, pero los usuarios caemos con cosas como estas. No podrás contener las lágrimas al ver cuando esta pareja finalmente conoce a sus hijos adoptivos. ¿Lo emocional hace parte de estas trampas, digamos, que suelen hacer los medios ahora para engancharnos? Es que el problema es que el usuario de Internet es una persona que está aburrida y está navegando la web para buscar información y distraerse, ya sea que esté en su oficina, en el bus, en su casa, es gente que está buscando distraerse y los medios que utilizan este método, el clickbait, en sus titulares se aprovechan de eso y dicen, pues, démosle esta carnada al usuario para que se distraiga. Pero ustedes mencionaban al principio, en la introducción de este tema, que los medios serios, medios nacionales, periódicos serios, también están utilizando este tema del clickbait para atraer a los titulares y lo que hacen es ocultar la información, pero a veces de una forma absurda. Es como si fueran a titular sobre el partido de Medellín, Tanta Fe, este fin de semana y publican, vea aquí cuál de los dos equipos de Roswell que ganó el partido. El oyente, el lector, no es estúpido, ya sabe o ya intuye cuál de los dos pudo haber ganado, pero los medios ocultan información para aprovecharse en parte también del lector desinformado y ganar estos clics. Pero en este tema ya viene atado un componente ético o es simplemente ya un componente comercial que podríamos visualizar ahí? O sea, ¿se juega con la ética versus lo comercial? O ya eso es una versión muy extremista del tema? No, hay dos asuntos aquí para tener en cuenta. Uno, lo comercial. El punto de vista netamente comercial, la teje del clickbait, funciona. Funciona para traer visitantes únicos a mi página web y que consuman la publicidad y la información que tengo ahí servida porque picar con la curiosidad y usar estos titulares tipo carnada funciona para traer visitantes, no lo podemos negar y por eso tantos medios se han copiado de BuzzFeed que fue como el primero en utilizar este tipo de titulares y ya ni siquiera lo hacen porque ya saben que los lectores en Estados Unidos están hartos de esta forma de titulación. Eso desde el punto de vista comercial, entonces sí funciona. Pero desde el punto de vista ético, lo que el maestro Javier Darío Restrepo ha respondido en un sin número de veces preguntan sobre el mismo, es un servicio a la sociedad, un servicio al lector y cuando tú en tus titulares no le estás dando al lector la información completa sino incompleta para atraerlo a tu página web y que sea en tu página web donde la consuma por completo para que la consuma al mismo tiempo con los banners que tienes ahí alrededor de la noticia pues no le estás prestando un servicio, lo estás utilizando para generarle tráfico a tu página web y entonces en vez de portarte como un periodista estás portando como un pescador de tráfico y eso no es para nada. Hernán, te estábamos preguntando el tema de construcción de contenidos ya desde el periodismo, estábamos mirando cómo estaban en este momento ya en la construcción de los contenidos, ¿lo largo es lo exitoso para dar todo el desarrollo periodístico útil o lo más importante es lo corto dentro de este contenido periodístico? Uno se imaginaría que la gente hoy en día no tiene tiempo para consumir contenidos largos pero hay un fenómeno que es innegable y es lo que se llama el long form journalism o el periodismo de formato largo y el New York Times ha hecho sin innumerables especiales multimedia que para consumirlos en su totalidad el lector tiene que pasar por lo menos una media hora sentado para leer uno de estos reportajes multimedia que incluyen GIFs, videos, entrevistas, infografías y han demostrado que la gente está dispuesta a consumir contenidos largos siempre y cuando sean de muy alta calidad pero esto no quiere decir que los contenidos cortos tampoco tengan lugar depende de la historia que vayamos a narrar. Perfecto Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros seguramente nos seguiremos leyendo en redes sociales y hablando un poquitico más sobre este tema que ya se convirtió en un boom para nuestro país y que en otros países ya están entrando en desuso. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación y la invitación a todos los televidentes de versión beta a que se conecten a la red ética segura de la FNPI es un espacio donde semanalmente hacemos debates sobre ética periodística y nos pueden seguir en Twitter como arroba ética segura Muchas gracias Hernán, yo ahorita lo presenté como periodista del periódico el colombiano y no es periodista colombiano dos cosas muy distintas Cinco presentadoras que usted conocerá que le cambia el título a la gente la tercera le sorprenderá La tercera soy yo porque cambio nombres, profesiones Yo cambio preguntas, entonces no te preocupes ¿Qué es lo que tenemos más viral para comenzar esta semana aquí en versión beta? No se mueva porque después de esta pausa sí se lo mostramos El lanzamiento del ExoMars Además, los científicos más reconocidos del mundo en un combate a muerte Eso es lo más viral hoy en versión beta Desde las áridas sierras en Baikonur que es la mayor y más antigua instalación de lanzamiento espacial ubicada en Kazajistán donde hace 57 años se lanzó el primer satélite artificial llamado el Sputnik Desde allí mismo, el día de hoy se hizo el lanzamiento de la ExoMars 2016 para emprender un viaje que tardará alrededor de 7 meses hasta que pueda amartizar, hasta que pueda llegar a Marte Más o menos, sí La ExoMars 2016 es un proyecto conjunto entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Federal Rusa Roscosmos Ellos pusieron todo lo necesario para que este cohete, el Protón M pudiera emprender su viaje a Marte Salió hoy a las 10 y 30 de la mañana y al parecer su despegue fue un verdadero éxito Lo más interesante es que el viaje puede acortarse o pudo haberse acortado por la posición que tenemos en este momento favorable de la Tierra contra Marte y sin embargo hay que esperar hasta hoy a eso de las 10 de la noche para recibir la primera señal del cohete y saber si finalmente se encuentra en la órbita adecuada para que consiga su objetivo Hay que decirlo, el Protón M es un cohete de tripulación humana sin tripulación humana y está compuesto por un satélite que se quedará desde el 16 de octubre orbitando Marte para estudiar especialmente los gases que están presentes en la atmósfera y el módulo Schiaparelli que aterrizará el 20 de octubre será el encargado de hacer las pruebas pertinentes del terreno para luego hacer el posterior envío de otra misión El ExoMars 2018 es el proyecto que sigue y tendrá el objetivo de taladrar el suelo de Marte más o menos a dos metros de profundidad para analizar luego las muestras que puedan obtener de su superficie Para volver al tema del ExoMars 2016 pues hay que hablar obviamente de a qué se fue para Marte El tema es que va a estudiar la composición gaseosa de Marte y determinar específicamente la existencia de gas metano Es uno de los gases que se produce en la Tierra por organismos vivos y el cual podría determinar la procedencia del planeta rojo y todo lo que tiene que ver con el asunto de la vida Así por fin podría esclarecerse por lo menos en uno de los temas cómo está este asunto Sin embargo el gas metano puede ser producido por actividad biológica de organismos que o bien se extinguieron hace millones de años dejando metano congelado en el subsuelo del planeta o también son muy resistentes y todavía sobreviven en Marte Los GIFs definitivamente están de moda y existen dos perspectivas desde las que usted puede ver lo que le vamos a mostrar A continuación algunos pensarán que es una falta de respeto a los grandes científicos de los siglos en la humanidad y otros por el contrario pensarán que resulta bastante divertido ver a personajes como Einstein o Darwin actuando como los personajes favoritos de nuestros videojuegos Vamos a ver cómo es que se craneó Diego Sánchez estos GIFs o bueno vamos a ver los GIFs precisamente donde hacen algunos personajes los más divertidos y algunos se empiezan a convertir en virales por los superpoderes que tienen Este es el golpe especial nada más y nada menos que de nuestro queridísimo amigo Darwin Es el golpe de la evolución Como evoluciona exacto Hay otro También tenemos el golpe especial de Einstein El golpe de la relatividad Hay otro que es el de Hawking que en este caso es el movimiento del agujero de gusano ¡Ay lindo! Se desaparece Bueno en final son ocho jugadores un jefe final cada uno de los personajes va a contar con seis ataques básicos dos ataques especiales y la idea del juego es crear un vínculo entre los poderes de cada personaje y los aportes que le hicieron a la ciencia Aquí les vamos a dejar la página del diseñador para que ustedes le echen un ojo y participen en este proyecto que para algunos puede ser ofensivo pero para otros si lo toman desde el lado divertido de la ciencia pueden enseñarles de una manera mucho más didáctica a través de la gamificación cómo puede funcionar esto de la ciencia llevada a los videojuegos Hoy en día vemos constantemente metales que se derriten sobre cualquier tipo de objetos una manzana, una pelota pero qué tal sobre una hamburguesa este es otro de esos experimentos intrascendentes que nada le aporta pero que le da la vuelta hoy a las redes sociales Cosa increíble la que les vamos a mostrar ahora en versión beta metal fundido sobre una de las hamburguesas más famosas del mundo sacan el metal ¿Te parece que es un invento muy trascendente? Cosas como esas son las que mueven internet le ayuda a la humanidad además No, pero mueve tráfico Mira, ahí le están echando un metal fundido mira que se empieza a quemar de a poquito Mientras los niños de África mueren de hambre nosotros nos gastamos una hamburguesa No voy a entrar en ese tipo de discusiones únicamente le estamos mostrando la actividad que por estos días está acumulando gran número de reproducciones en YouTube y que usted la puede encontrar simplemente buscando su titular amarillista más cercano ¿Conoces los cinco estados en que puede estar una Big Mac luego de ser quemado? El tercero te sorprenderá Mira, ese es el tercer paso ¿Viste cómo la calma? En fin Los centros de nuestras ciudades definitivamente están siempre llenos de sorpresas A nosotros nos encanta recorrer el de nuestra ciudad Medellín buscando qué es lo que la gente está llevando Hoy nos dimos cuenta que lo que está de moda es un pegante que pega de todo Esto es Tecnología de la Calle aquí en Versión Beta Quienes somos comerciantes en las nubes promotores del viento organizaciones que tienen todos los productos los que tú quieres gracias por la compra hace la buena publicidad después de que lo utilice de esa manera lo hace aquí que compra sigue comprando únicos productos que no producen arrepentimiento el comprador Trabajamos de feria en feria de pueblo en pueblo de país en país haciendo estas campañas publicitarias a través de ferias a través de mercados mi nombre es Andrés Góngora Mejía 25 años en este sistema vendemos 45 productos más eso pega una infinidad de cosas diferentes en todo en que te lo puedas imaginar de todo y sobre todo materiales naturales sintéticos compatibles al aplicarlo acá vea como se presenta la reacción exotérmica extra fuerte es muy fuerte el producto se empieza aquí es por el aire se empieza a sentir caliente el componente principal de esa solución metil de cenoquilato 85% nunca se tapa la punta porque el pote el frasco trae unos polímeros especiales donde hay muchos monómeros los cuales no van a pegar directamente en el mismo pote o en el mismo frasco excelente calidad se aplican pequeñas cantidades pequeñas porciones a esto vamos a empezar a entremezclar peguémosle una tuerca por este lado si alguien tiene un zapato una chancleta un tenis algo para pegar una gem una joya yo con mucho gusto se lo pego porque lo importante aquí no es que lo vaya a comprar lo importante es que lo aprenda a trabajar correctamente lo importante es que sea una herramienta de conocimiento común se limpia la superficie se aplican pequeñas cantidades pequeñas porciones es única es diferente esto superó toda la marca nosotros somos líderes en solución y líquidas y pegamentos instantáneos lo limpio es para que no surten los dedos en la casa no lo limpies si piensa que el mío es el mágico le vendo el mío el que vaya ya lo estapamos lo probamos lo ensayamos instrucción en perfecto español en perfecto castellano por aquí esta pala gaseosa el refresco la cerveza lo que ya no nos gusta lo que ya no tomamos escama al pescado láminas hechas en acero templado al tusteno usted lo hace 100 veces mil veces un millón de veces no tiene desgaste porque esto trabaja directamente por fricción es el poder de la fricción lo trabaja en un ángulo de 90 grados y lo baja en un ángulo de 45 lo delicia suavemente así en esta posición ángulo de 90 no hace nada tiene que medio acostar lo delicia lo hace una vez lo hace dos veces lo hace tres veces caballero hágale así palco tranquilo que por mirar no cobramos eso produce escalobrío ¿qué tal queda? si va a trabajar por ejemplo con las tijeras los amoladores de tijeras son los laterales si le hace por el lado del cuchillo queda el filo como el del cuchillo daña la tijera porque si no lo sabía la tijera es triangular son los laterales le da la vuelta lo primero que debe revisar de la tijera es que la tijera no esté ni muy suelta ni muy apretada tiene que quedar así suavecita el tornillo es lo primero que debe revisar abre la tijera de lado a lado de extremo a extremo mide dos centímetros instala ahí el aparato lo lleva hacia la parte de adelante y lo lleva hacia atrás hacia adelante lo lleva hacia la parte de atrás le da la vuelta a la tijera por primera vez me la hace de 10 a 15 veces la próxima vez que me vuelvo a afilar la misma tijera ya con una con dos o con tres pasadas bastan y mire esta belleza como queda cortando cabellitos en el aire gracias a los que compraron gracias a los que no espero que la información dada sea gran ayuda para todos ustedes y que la guarden en un rincón del cerebro ¿qué es lo que me... vamos a empacarle enchusparle cuénteme patrón pega el acero el hierro oro joyas prendas pega en zapatos en chancletas en tenis en botas y si le proponemos a la registraduría que haga las cédulas 150% más grandes arroba astrojuanda comparte el tweet de hoy esto fue todo por hoy en versión beta recuerde que mañana nos vemos a las 8 de la noche aquí en el canal 1 con más actualidad y tecnología nos vemos mañana chao 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 Gracias.